¡Hola chicos! Hoy vamos a seguir con las clases de historia y toca hablar de la peste de Atenas. Este episodio ocurrió en 430 antes de la era común, cuando Atenas y Esparta llevaban dos años de guerra. ¿Te importaría? Estoy dando clases. Ah, perdón, no sabía. Esta peste fue devastadora para los atenienses, ya que por aquellos tiempos se encontraban confinados tras los muros de la ciudad porque padecían el sitio que los espartanos les habían impuesto. ¿Qué estás haciendo? Te estoy protegiendo. ¿Protegiendo de qué? Uno de tus alumnos se llama Darío. Ay, ya hablamos de esto. Que se llame Darío no quiere decir que sea un persa. ¡Andate! ¡Nunca confíes en un persa! Perdón por eso. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Es casi seguro que la peste llegó a Atenas por el puerto del Pireo. Tucídides nos dice que la plaga tuvo sus orígenes en el continente africano antes de llegar a Atenas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Esparta! ¡Era algo, no esparta! Aunque no se sabe con certeza qué clase de enfermedad asoló Atenas, la mayoría de los historiadores modernos sostienen que pudo haber sido la fiebre tifoidea, también llamada fiebre entera. ¡Ah! ¡Hemos sacado el cerebro del Alex! ¡Basta ya los dos! ¡Dejen de interrumpirme! Les pido disculpas. Esto de dar clases por Zoom es más difícil de lo que pensaba, pero tratemos de terminarlo. Si bien la peste pareció controlarse a los pocos meses de haberse iniciado, volvió con mayor fuerza en 429 antes de la Era Común. Y en este rebrote murió el célebre Pericles. ¡Grevas! ¡Grevas! ¡Llévense sus brevas! ¡Cinco drag más cada una! ¡Cinco drag más cada una! ¿Una? ¡Toma señora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estos son caramelos! Bueno, ha sido una clase un poco accidentada, pero creo que se entendió. Preparen un resumen y me lo envían al mail. Jessica.com ¡Oh! ¡Dios listos para presidente! ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete!